Ok, esta va a ser la primera mascarilla de nuestro tratamiento estacional Y para esta ocasión vamos a utilizar una pequeña pinquita de sábila Incluso te la puedes dejar toda la noche La aplicas, ahorita te enseño como aplicarla Y te la puedes dejar toda la noche o igual retirarla en unos 15 o 20 minutos o incluso media hora Entonces, bueno primero me voy a lavar mi cara porque vengo de la calle Entonces tengo polvo, smog, mi piel muerta, mi sudor, algunos antígenos Entonces me lavo mi carita y bueno ya estamos aquí con mi cara lavadita, limpiecita Y también quiero aprovechar para mostrarte que también tengo productos industrializados Este dice que es 99% aloe vera Y también tengo este, estos los uso normalmente para mi cabello O cuando estoy muy cansada como ahora pues ya me lo pongo y ya me lo quito Nada más lo tienes que dejar 20 minutos cuando mucho Porque mira si te fijas aunque si tenga el aloe pues tienen otros compuestos Y entonces pues no son 100% naturales Y yo te recomiendo que los tengas en tu rostro cuando mucho, 20 minutos, 15, 20 minutos Ya los tiras con agua y lo vamos a hacer de forma diaria Y si no puedes un día sí y un día no Pero que es importante que en esta semana lo hagas Acuérdate que es la semana 1 de nuestro tratamiento Y vamos a utilizar una, yo voy a utilizar esta penquita Y la vamos a abrir Voy a voltear la cámara para que veas como la corto Ahí está Ay pero se ve la sombra Bueno aquí estamos, esta es una penquita que tengo en el refrigerador Ya no tiene las espinitas y está sequita Entonces vamos a cortarle solo un pedacito Y esta la volvemos a guardar al refri Le quitamos la parte seca Ay, ya está más de acá Así es, vamos a dejar esto acá Le quitamos estas partes también Así Incluso puedes hacerla así y congelarla Además pues va a estar más fresca Y la vamos a cortar de aquí Esta parte que está así Ovaladita Vamos a cortar lo más pegadito a la A la cascarita Así Y así como la tenemos No la vamos a aplicar en nuestra piel Ahora sí vamos a voltear la cámara Y así como está nuestra Nuestra penquita Vamos a empezar a colocarla Lo vamos a hacer incluso este masajito Y como la tengo Bueno, ya No puedo controlar los ruidos de la caña Como la tengo en el refri Entonces se siente también muy rica Y este masaje También va a ayudar a tonificar Porque también es tonificante O sea, aparte de que es ultra hidratante Tiene muchas propiedades Pero ahorita la vamos a aprovechar Por su propiedad de humectación Y entonces la vamos a ir rotando Mira cómo se va bajando la sábela La LG Porque estamos aplicándola en nuestro rostro Acuérdate que tiene que estar remojada Para que no tenga el alcibar Ya que el alcibar en algunas pieles Pues es altamente irritante O te puede provocar alguna reacción alérgica Entonces la vamos a aplicar así Igual tu gel lo puedes aplicar Con tus manitas limpias Lo dejamos Y nos podemos rajar un ratito En lo que se seca E incluso ya en la noche O sea, ahorita son las 6 de la tarde Estoy grabando muy tarde este video Porque de hecho pensé que era sábado Y estuve un buen rato en la calle Entonces me acordé que no era sábado y viernes Y Yo por ejemplo Esta pedacito de pinquita Que me la voy a dejar La puedo incluso así La dejo Y a la hora Me vuelvo a poner otra Y así puedo estar cada hora Embarándome la puedo poner en el refri Como ya la pusiste en tu piel Y obviamente pues ya tiene Aunque esté linda y todo eso Vamos a procurar que no Llegamos a provocar Como una contaminación Como una contaminación cruzada Entonces ya cuando la utilices Aunque quede así Ya no la vuelvas a O sea, no la dejes en el refri Y la saques otra vez Si no, por ejemplo Ahorita estoy viendo que es muchísima Entonces la hubiera partido a la mitad Así, aquí Y en una parte la hubiera metido al refri Y la otra ya me la hubiera aplicado Pero bueno, ya cuando ya no te la apliques Entonces ya puedes dejarla para tu compost Porque Vamos a evitar eso, ¿no? De que se pueda desarrollar Ahí una bacteria Y luego nos la embarramos Y nos metemos Ya que la piel va a estar absorbiendo Entonces solo es como medida preventiva Precautoria Y ya cuando Toda la babita No, ya no será la babita Es porque entonces ya todas estas ¿Cómo se dice? Las celulitas O no Son como La propia Ay De las verduritas O Sus celdas O como se dice Bueno, las paredes Ajá, las paredes Pues ya están sequitas Entonces la vamos a raspar tantito Incluso te la puedes frotar con tu uña Para que siga saliendo más Puedes estar así Incluso un ratito Como diez minutitos Y al secar Bueno, por ejemplo Estas tienen más capacidad De como tonificar Que estas Entonces yo te recomiendo Que ya cuando la termines De tener un cabellito Cuando la termines de aplicar Le recueses así Recuerda tu sonrisita Levantas estos Para que los parpalitos Y la dejas secar Si tú la usas con esta Con la penca natural Entonces incluso En la noche Ya como las nueve Diez de la noche Que te acuestas Te puedes poner tu aceite Y te duermes así Y ya otro día Te la vas tu carita Y verás que Va a cambiar muchísimo En esta semana Recuerda hacerla Todos los días Si no puedes Un día sí y un día no Pero por favor No dejes de hacerlo O sea, no dos días a la semana No creo que va a ser suficiente O bueno, dependiendo de tu piel Si es una piel madura Como la mía Todos los días Si ya tú consideras Que no es necesario Que ya cambie mucho tu piel Entonces deja reposar Uno o dos días Y luego lo vuelves a hacer Pero que sean Tres, cuatro, cinco días a la semana O los siete De preferencia Y bueno Este es el video Aquí me quedo haciendo Esta pelechita No olvides Lavarla con agua y jabón No frotes tan fuerte Y nos vemos En la siguiente semana Con la mascarilla Número dos Recuerda leer Las instrucciones Que te dejo En la cajita de información No te olvides De dejar el like Ver mis otros videos Si te apetece Y suscribirte Si no lo has hecho Para que sigas También el seguimiento Que te doy En estos videos Muchas gracias por verme Y nos vemos en la próxima Bye Bye